Los Papis Yo confiaba en ti ¿Y cómo me pagas? Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé ¿Quién me liberé? Me puse pa' mí Que vas adelante Pinta de elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de evas, arañas, una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coriadulco, cepalo, una lacra y un nora Cómo se trata Una mujer como yo Eh, tú, sí, aquí te estoy hablando Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante Pinta de elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de evas, arañas, una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coriadulco, cepalo, una lacra y un nora Cómo se trata Una mujer como yo Porque eres un estúpido Cúpido 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 Presumido Torpe Que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de evas, arañas, una araña Laucha, cucaracha, bichos, sanguijuelas No fuiste a la escuela Coriadulco, cepalo, una lacra y un nora Cómo se trata Cúpido Cúpido Toma chocolate Porque eres un estúpido Toma el chocolate, paga lo que debes Porque eres un escupido